Ahí está, ahí estamos filmando ¡Qué grande, boludo! Estamos filmando, ¿cómo estás? ¡Tomelo! 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 ¡Para, no se abre el lente! ¡Qué hija de p***! Ahí está Vamos a ver que vamos a ir tomando Cerveza Salta ¡Para la policía! ¡Para la cara con cabra! ¡No, no, no! ¡Para la policía! ¡Sin alcohol, p***! ¡Claro! ¡P***! 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 Vamos tomando cervecita Che, boludo Decíle a Jessy que mañana, boludo, la p*** que lo parió Quiero tener un encuentro sexual, che, boludo ¿Están con ganas de ponerla? No, no, pero en serio, fuera de broma, boludo Por lo menos una... Contá la cámara que le pico Por lo menos una charla, Jessy, ¿qué tal? Mirá, vos sos de Banfield, yo soy de Loma, yo soy amigo de Ricky ¡Ah, no con ganas de ponerla! No, 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 para salir a tomar algo, yo te invito a tomar algo Vamos droga, a comer las picaditas Ya está, listo Después de la otra, bueno, es fanática del sexo oral Ya es otra cosa, viste Me parece que le vas por el orto, me parece Ah, 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 ah Yo me acuerdo, yo vas con la peticita Media culona y muy detuda Sí, sí, divina Ah, divina Le das Sí, le doy, a sol para la base también No trajiste el sombrerito de los Andes, boludo Pensé que le ibas a abrir con el sombrerito de los Andes Vamos a cerrar bien el día con una cumbiancha Ponemos la radio No traje